Muchachos. Buenas tardes, Ingeniero. Buenas, buenas, Shirley. ¿Qué les pareció el segundo examen parcial? Yo espero que hayan podido desarrollarlo bien, porque es algo que se estuvo dando y supongo yo que han estado practicando. Nada de preguntas rebuscadas, etcétera, eso no va conmigo, ¿no? Siempre lo que se enseña es lo que hay que insistir, que el alumno aprenda, domine, y en el examen sea oportunidad para que pueda resolverlo. Yo estoy, después de todo, el nivel académico, si encuentro exámenes que lo hayan dado bien, me voy a sentir satisfecho. Tienen en el primer parcial varios alumnos que tienen exámenes perfectos, así que a mí me alegra poner el 100, si se lo merecen, con todo gusto. La tendencia siempre que tengo para calificar es ser tolerante, es decir, estoy tratando siempre de tirar la nota lo más que se puede, ¿ok? Por ello es que no admito reclamos de por qué me puso tan poca la nota. En realidad, fíjense que el que va y firma el examen no hace nada, tiene 30 sobre 100. Esa es la mínima nota, ¿no? Y las preguntas, como les digo, las respondo, nos inventamos ejercicios similares a los que hemos estado resolviendo. Muestra de que hay muchos estudiantes dedicados, es que por lo menos en los dos grupos, en el primer parcial han habido unas 5 o 6 personas que han sacado 100 buenos exámenes, y muchos exámenes que estuvieron muy cerca del 100. No se los puse 100 porque han habido errores, y lógicamente hay que ser correctos. Así que yo espero que el segundo parcial lo hayan dado bien. Voy a entregar en la clase, hoy vamos a ponernos de acuerdo bien, en la clase que vamos a tener que tener una presencial antes del examen final, ¿ok? A ver, ¿alguien tiene un calendario por ahí? ¿Un calendario? Yo en el calendario. Ya, perfecto. Ya. Diego, ¿no? Sí. A ver, dime, el primer miércoles entre el 20 y el 30, ¿qué día cae? El 27, miércoles 27 o miércoles 20. Muy lejos. Miércoles 20. Miércoles 20, entonces. El examen final podemos darlo el miércoles 20, tal vez muy pronto, a ver, jueves 21, viernes 22. ¿Qué les parece? Sí, anótense todos. Ya viernes 22 el examen final. El lunes, el lunes siguiente, 22, sábado 23, domingo 24. Lunes 25, examen repechaje. Ahora bien, el examen repechaje no es un examen para aumentar nota. El examen repechaje se los toma aquellas personas que no han aprobado, los que no han dado algún examen, el primer parcial, el segundo parcial, ¿ok? El examen final, el examen final, entonces va a repechaje, va a recuperar una nota en realidad, ¿ya? Recupera una nota. Si usted tiene una nota mala, las otras están más o menos y no le está dando su promedio, entonces puede dar el examen de repechaje y pone vale por el primer examen o por el segundo o por el final, por el que tenga nota mala. Entonces, yo voy a cambiar esa nota y si su promedio le da para aprobar, muy bien, ¿ok? Entonces, lunes 25 en la tarde, examen repechaje. En el tema de virtual ya nos pondremos de acuerdo con las personas que no han podido dar. Bien, para hablar de... Si van a ver eximidos, vamos a premiar a los que tengan buena nota, primer y segundo parcial. Porque si ustedes suman primer parcial 30%, segundo parcial 30%, es posible que muchos ya hayan aprobado. Y, pues, no sería correcto aprobarles con 51 o 55, qué sé yo, siendo que no estarían dando el examen final. Lo que vamos a hacer para el examen final es repetir una nota o el promedio. Ahora bien, ¿quiénes van a ser eximidos? Primero, terminamos de corregir el segundo parcial para fijar una media, ¿ok? Para ver cómo estamos en la media, ahí vamos a ver quiénes van a estar eximidos, ¿ok? No saco ninguna lista porque entrego los exámenes. ¿Ya? Ustedes tienen los exámenes corregidos, tienen su ponderación, así que saquen su conclusión. 30% más 30% más un promedio o una media de 8 sobre 10 en el proyecto o 9 sobre 10, si se quiere, ¿no? Entonces, ya tienen ustedes la nota, ¿ok? Fíjense que el viernes, el examen final, 22, y yo tengo solo dos días para corregir los exámenes, ¿no? Pero más estoy preocupado en aquellos que están en la raya, es decir, alguien que sacó 40, el otro examen 51, por ejemplo. Entonces, ellos, para el examen final, yo ya voy a tener su nota como para decirle, bueno, tienes que mejorar dando un examen o ya tenés una nota. ¿Ok? Bien, nos faltan básicamente dos temas en la parte de teoría para cerrar el tema de la arquitectura del computador. ¿Ok? Necesitaríamos dos clases, dos clases para terminar el contenido de la materia. La primera clase se llama arquitectura de buses y la segunda clase, el microprocesador central. Entonces, tendríamos que fijar nuestra clase del jueves y la próxima clase el martes y terminamos el tema del avance. Sin embargo, el examen final normalmente tiene temas del segundo parcial y del primer parcial. Es decir, para el examen final no entran estos temas de la arquitectura del computador, que es un resumen teórico. Estas preguntas podrían entrar para los exámenes de repechaje, tan solamente para repechaje. ¿Ok? Así que ustedes ya pueden estar y deben estar preparando su examen final en torno al primer examen parcial y al segundo examen parcial. Van a tener sus exámenes resueltos y Dios mediante hasta el día lunes de la próxima semana voy a entregarles los exámenes. Si gustan, podrían pasar por la empresa y recogen su examen. No es necesario que todos vayan. Si alguien puede recoger de las personas que conozca, lo puede hacer. Pero confío en que esa persona va a poder hacerle llegar el examen a las personas que conozco. Así no necesitamos estar todos. Sin embargo, como estoy proponiendo también poder conversar con algunas personas, Entonces, tal vez sería mejor, por favor, Diego, tú que estabas con el calendario el próximo lunes, ¿qué fecha es? Diego. Ingeniero es 18. 18. Podríamos vernos el lunes 18 a las 12 del día. Voy a estar de 12 a 12 y media en la universidad. ¿Ok? Entonces, sería mejor que vayan allí para que yo les entregue su examen segundo parcial. Repito, si es que usted no tiene una de las preguntas calificadas, o al sumar, me he equivocado, guarde su examen y encuéntrese conmigo. Búsqueme para que yo pueda corregir su nota. Pero, dado el tiempo, dado que ustedes también tienen varias materias, yo tengo muchos alumnos, casi son 200 en todos los grupos, no vamos a poder estar mirando por qué es que su examen tiene menos nota de la que usted cree. Yo le pido ahí que usted confíe en que yo he estirado su nota más bien para arriba. No tengo ninguna, y nunca lo tuve, no ninguna intención de perjudicar a ningún alumno o alumna. ¿Ok? Al contrario. Entonces, confíe en que algo se equivocó. Tal vez sería mejor que busque a la persona que tiene 100 y compare su examen, si usted quiere salir un poco de la duda de dónde estaba mal. ¿Ok? Pero, por favor, no acuda al docente para decir dónde estaba mal. ¿Ok? Les he pedido que en el segundo parcial expliquen cuando están configurando la memoria. Es decir, me muestren cómo funciona su crecimiento, su configuración. Escriban ahí todo lo que puedan. En el examen final, sin duda que va también a haber preguntas de memorias. Así que, ahí demuestra el dominio del tema, explicando. Hacer los diagramas, los dibujos, y nada más, ¿no? Es necesario explicar y ver cómo funciona la memoria. Tal cual yo les expliqué en el desarrollo de los ejercicios. Entonces, en resumen, tenemos dos temas. Arquitectura de bus. Es que la arquitectura del computador se basa en arquitectura de bus. O sea, los quienes han diseñado la computadora se han preocupado por dónde van a ir. Tres buses. ¿Qué tipo de buses? Es un bus de dirección, el bus de control y el bus de datos. Entonces, a todo el largo y ancho de la tarjeta madre deben estar esos buses. Y de allí se van a colgar los periféricos o unidades del computador. Eso quiero explicarles en una clase y la otra basada en la arquitectura del computador en el procesador central. ¿No? Toda la familia Intel, la historia y los registros internos, el lenguaje ensamblador, etcétera, etcétera. Por lo menos una hora de teoría en ambos, en ambas clases. ¿Ya? Tienen notas del primer parcial. El lunes nos vemos para que les entregue el segundo parcial. En el examen final, en el grupo voy a poner promedios superiores a tal. Ya están eximidos. Entonces, no va a ser necesario que todos leen el examen final. ¿No? Y después del examen final, nos preocupamos de los alumnos que no les dan la nota para ver si merecen y podemos ayudarles. ¿Ok? Con el examen repechaje y apoyándoles. Si necesitaran una clase o necesitaran una explicación de algo, pues busquen al ayudante y luego busquen al docente. En ese orden, ¿ya? Para que podamos ayudarles. ¿Alguna pregunta? ¿Y a Mil Pérez? Ninguna. Una pregunta docente, ¿te gusta? Sí. El proyecto, ¿hasta cuándo, hasta qué fecha se puede presentar? Hasta el 15. No es necesario que yo esté porque la... Mi secretaria está grabando los videos y me los pasa y yo los miro, los corrijo. El informe me lo hace llegar y yo ya le pongo nota, ¿ya? Además, allí hay una... Hay dos exalumnos míos que están trabajando y que me apoyan también. Así que no tengan pena. Usted llegue a la oficina en horas de trabajo y preséntelo. No es necesario que todos vayan, pero tampoco vaya una sola persona, ¿no? Entonces, si son cuatro y una no pudo oír, muy bien, se lo va a entender. ¿Ya? Entonces, por lo menos la mitad deben estar presentes. Y deben acompañar con su informe, que es el informe, yo lo califico con el funcionamiento del circuito y le pongo nota. Voy a hablar con el ayudante, ya ha pasado. Deberían estar recibiendo, deberían estar revisando bien la última parte con él. Y bueno, en caso de que necesiten apoyo, programen, busquen un aula, díganme qué día, y yo puedo ir a ayudarles. ¿Ya? Las personas que han entrado recién, por favor, algún compañero que está en el grupo, después le puede informar. ¿Ya? Entonces, no vamos a repetir todo, pero si tienen alguna pregunta respecto a lo que se dijo. Ok, necesitan apoyo con el proyecto. Por favor, busquen al ayudante, llámenlo. Yo, él debería estar trabajando ahí. Siempre se necesita alguna persona que tenga más dominio de esto para que puedan armar el proyecto. Siempre les había pedido que traten de hacer el proyecto con mucha anticipación, no estos días. ¿Ok? Por suerte que hay muchos, muchos grupos que ya hicieron, ya tienen nota. Entonces, ustedes busquen un aula, busquen un aula, díganme la hora, cuándo querrían que yo vaya y pase una ayudantía. Me escriben y preferentemente en la tarde se puede ir, también en la mañana. Bueno, al final puedo salir de la empresa e ir a darles una clase de apoyo. Pero eso sería presencial en la universidad. ¿Ya? Me parece que no hay más preguntas, ¿no? Bueno, hemos, creo que ya tenemos un panorama bien claro. Así que, a ustedes, gracias. Jueves. Sí, pueden ir todos los días, ya. Desde las ocho y media de la mañana hasta las doce, de las dos y media hasta las seis. Ya, pueden presentar. Hasta el día quince. Hoy es doce. Miércoles trece, jueves catorce, viernes quince. Hasta las seis de la tarde. No hay más después, ¿ya? No hay más porque ya las notas yo tengo que entregarles el día lunes, ¿ya? Por un tema de seriedad. Por un tema de siempre hemos estado empujando esto de que hagan el proyecto. Entonces, hasta el viernes quince, nada más. Bueno, muchachos, si no tienen alguna pregunta. Y si hay algún grupo que quiera ese apoyo, me escriben. Pero, este, ubiquen una aula un día y me escriben, ¿ya? Listo, muchachos. Gracias a ustedes. Nos vemos el jueves con clase normal, ¿ya? Gracias. Gracias. Gracias.